Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy es martes 13 de diciembre y me ha llegado otro paquetito de lo que gasté en el viernes negro, que me imagino que hayan tardado tanto por las fiestas y demás, no sé. Pero bueno, os lo quería enseñar. Este fue un paquetito así de chorra que me cogí, porque tenía curiosidad de cómo eran los minilabiales de Kiko y mirar qué cosa. Me encanta, es súper chulo. Son 1,5 gramos de producto. Vamos a quitar la pegatina esta para poder abrirlo, pero me parecen súper chulos para llevar en el bolso y tal. Me encantan. Me súper encantan. Son chulísimos. Son seis tonos. Me traje los seis. Estos manchan, transfieren, tienes que reaplicarlos. Pero aún así, tenía curiosidad de cómo eran unos minilabiales de Kiko. Y me encantan. Me encantan. Luego, no viene con numerito, viene con nombre. Os lo dejo por aquí abajo los nombrecitos, pero bueno, vamos a hacerlo por aquí. Este mismo, que no viene, lo único malo es eso, que no vienen los números. Mirad qué chulo. Me encanta. Te tienes que, vas a algún sitio o lo que sea y sacas esta cucada de aquí. Me súper encanta. No te pesa nada para el fin de semana o para cuando tienes que llevártelo a algún sitio, que no quieres llevar muchas cosillas. Y están súper cookies. Veis. Mira este. Qué bonito. Qué bonito, la verdad. Me encantan los seis. Os lo prometo. Me súper encanta. Lo que pasa es que viene con esta pegatina estratégica aquí, que cuesta un montón. A ver. Y como no viene con numerito, os lo pongo por aquí abajo, el nombre. Y además, ya sabéis que con lo del viernes negro, Kiko hace buenas ofertas. Y en esta ocasión, eran llevándote tres, te regalaban otros tres. Así que me salieron tres gratis. Y encima, yo tenía un cupón de cuatro euros. Total, que me salió todo por tres cincuenta, me parece. O sea, que me encantaron. Me súper encanta. Mirad esto. Estos son los seis tonos que tiene Kiko de mini labiales. Si yo tuviera que decir cuál te gusta más, me gustan todos. Y el que, igual el que menos, 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 le acabaría yo echando en uso, sería el uno. Porque es el que menos se te ve, el que te hace un poco más pálida. Pero todos los demás me parecen chulísimos. Y de pigmentación, con una sola pasada. O sea, súper bien. Que sí, que transfieren, que sí, que hay que reaplicarlos. Muy bien. Pero son una monada. Son muy cookies. Me encantan. Es más grande la caja que el contenido, pero me encantan. Me encantan. Ya os digo que era una compra chorra porque quería ver cómo eran los mini labiales. Es que son una pasada. Me han enamorado. Ya os digo que me gustan todos, pero si yo tuviera que decir cuál el que menos me gustara, sería este. El más clarito porque es el que menos se ve, no por otra cosa. Porque tampoco está nada mal. Así que nada, corazones. Espero que os haya gustado este mini videíto de Kiko. Y hasta el próximo vídeo.